Andalucía y Córdoba frenan su desescalada y mantienen las medidas contra el coronavirus en vigor desde hace tres semanas durante 15 días más. En ese momento se decidirá si se pasa a la siguiente fase. Esta ha sido la principal decisión adoptada en la última reunión del Comité Regional de Expertos que asesora a la Junta en la gestión de la pandemia. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. La situación de pandemia continúa pese a que el ritmo de vacunación es bastante bueno. En todo caso, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, pide prudencia a los andaluces. Pido sobre todo a todos los andaluces muchísima prudencia. El virus está con nosotros y el virus sigue matando a andaluces, a compañeros nuestros 35 en la última semana. No bajemos la guardia. Una jornada a la de este miércoles 2 de junio que nos deja otras noticias en titulares. Los trabajos de la segunda fase del cinturón verde de Córdoba capital podrían arrancar en octubre de este año. Así lo señala la Junta de Andalucía, que esta mañana ha inaugurado el primer tramo e informado de la adecuación como vía para el senderismo del tramo entre la cuesta del Reventón hasta el Colegio La Duana. La plaga de mosquitos detectada en el embalse pontano de Cordovilla sigue haciendo la vida imposible a los vecinos de tres aldeas del municipio. Un experto investiga su origen y los primeros indicios apuntan a una especie muy agresiva. El malagueño Alberto González es el mejor posicionado para ocupar el banquillo del primer equipo del Córdoba Club de Fútbol la próxima temporada. El malagueño se ha desvinculado del Linares Deportivo este miércoles y estudia la oferta de la entidad blanquiverde. Es nuestra noticia de portada. Andalucía y Córdoba frenan la desescalada ante el aumento de contagios que se puede ver en la tasa de incidencia acumulada tanto en los últimos 7,14 días. La Junta decidirá dentro de dos semanas si pasa a la siguiente fase de la desescalada. Andalucía y Córdoba seguirán durante dos semanas más en la fase 1 de la desescalada decretada tras la finalización del estado de alarma. Así lo aconseja el Comité de Expertos que asesora al Gobierno regional en esta pandemia, prevaleciendo los datos de incidencia acumulada a 7 y 14 días. Estos se encuentran en un momento de crecida de contagios y por eso... Lo que pido sobre todo a todos los andaluces es muchísima prudencia. El virus está con nosotros. El virus está con nosotros y el virus sigue matando a andaluces. Acompañeros nuestros 35 en la última semana. No bajemos la guardia. El horario de la hostelería en toda Andalucía, por tanto, se mantiene hasta las 12 de la noche y las mesas tendrán un máximo de hasta 8 personas en interior y hasta 10 en exterior en función del nivel en el que se encuentre cada municipio, el cual puede sufrir modificaciones en la provincia en unas horas ante la reunión del Comité Territorial de Salud de Alto Impacto de la provincia de Córdoba. Ya lo han escuchado, se prorrogan las medidas actuales durante dos semanas más y hemos querido salir a la calle a conocer la opinión de los cordobeses sobre qué les parece la ampliación, en este caso en cuanto a días, de estas medidas. Pues mira, yo lo veo bien, es que nos estamos descuidando mucho y es que hay que poner algunas normas porque es que si no, ya a mí vamos a estar como en el mes de marzo del año pasado, pienso. Bien, yo lo veo muy bien, para la cosa buena que tenemos en Andalucía y en España entera, yo lo veo muy bien, perfecto. A ver si mejoramos la cosa, ¿vale? Lo que hagan, pues bien dicho está, porque no vamos a poder contra eso, solamente te puedo decir eso. Mientras más la alarguen mejor, ¿no? Es para más seguridad, ¿no?, de los ciudadanos. Ni bien ni mal, si las cosas están subiendo los números, lo normal es que se pare, que no se siga adelante con la desescalada. Hombre, yo lo veo lógico, si hay un aumento de contagios, lo lógico es que haya una desescalada, lo veo normal. No sé, si se están incrementando los casos y demás, creo que debemos seguir siendo un poco más prudentes. Por mi parte lo veo bien, la verdad. ¿Caballero y usted? Pues igual, yo creo que al final, ya después de tanto tiempo, por esperar unos días más, creo que tampoco vamos a perder nada y podemos mejorar, por lo menos mientras van sin la boca o no, sí. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía vuelve a notificar una cifra superior al centenar de nuevos contagios. Un total de 122 en la provincia de Córdoba. Datos que provocan, además, el aumento de la tasa de incidencia en la provincia. Sube 7 puntos con respecto a ayer, estando hoy en 148,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en la capital, esta tasa sigue estando 31 puntos por encima, concretamente en 171,1 casos. Hoy también tenemos que lamentar un nuevo fallecido en la provincia y, por otra parte, la curación de 109 personas más. En cuanto al número de hospitalizaciones se han producido cuatro más y ninguna persona ha requerido de ingreso en la UCI. La presión hospitalaria indica que hay 69 personas ingresadas por COVID-19 y de ellas, 23 ocupan camas en las unidades de cuidados intensivos, por lo que baja ligeramente la presión asistencial. En Córdoba se han administrado más de medio millón de dosis. Hay más de 331.000 personas con al menos una dosis y más de 185.000 cordobeses están inmunizados. Precisamente este miércoles se ha comenzado a administrar la vacuna en el Ayuntamiento de Córdoba y eso, al igual que otros puntos de vacunación, harán que aumenten las cifras de vacunados. En Córdoba capital están vacunados ya con una primera dosis el 43,8% de la población total, no de la población diana, sino de la población total, y con una segunda dosis estamos ya superando el 24%. Estos puntos de vacunación van a suponer un incremento de vacunas, un incremento de estos porcentajes y también se va a producir un importante incremento cuando más de los 6.000 profesionales de la educación que se van a vacunar a lo largo de este fin de semana. Se van a vacunar, no se va a abrir el centro de Vista Alegre porque se estima que tanto con el centro de Castilla del Pino, con el centro de La Seta, como con el de Avenida América, se puede soportar bien toda esa avalancha de vacunaciones, todo ese número de vacunaciones. Dejamos atrás la pandemia para hablarles de otros asuntos importantes del día de hoy como el cinturón verde de Córdoba, un entorno que empieza a ver la luz, sobre todo porque en marzo se concluyó la primera fase de este trazado que cuando se complete tendrá una extensión total de 20 kilómetros. En el día de hoy la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha visitado nuestra capital para inaugurar este tramo y ha informado de que las obras de la segunda fase arrancarán el próximo mes de octubre. El cinturón verde de Córdoba empieza a coger forma. Este circuito, cuya previsión es que alcance los 20 kilómetros de extensión, empieza a ver la luz con la inauguración de su primera fase de tres kilómetros de largo que transcurren desde la puerta verde de la vereda de Trasierra y el sendero del Reventón. Este espacio ya lo pueden disfrutar todas aquellas personas que tienen pasión por los deportes al aire libre como el senderismo, el trail o el cicloturismo. Así lo ha manifestado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, destaca que estos entornos son bien valorados en esta época de pandemia. Y esta actuación de este anillo verde encaja perfectamente con el modelo de ciudad que estamos ya desarrollando en Córdoba, que es acompasar el crecimiento de la ciudad de viviendas de zonas lucrativas con el crecimiento que tiene que tener la ciudad también en zonas verdes, en zonas no lucrativas y en equipamientos y en infraestructuras para el ciudadano, para que no tengamos barrios impersonales, para que no tengamos barrios donde solamente se pueda vivir, sino que también se pueda disfrutar de esos barrios. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía. Esta última, además, está inmersa en el desarrollo de proyectos como las obras para abastecer de agua a Trasierra o la creación de un nuevo punto limpio con más de un millón de euros de inversión. En este caso, la senda. Otro tema fundamental, el agua. Ese proyecto de agua, abastecimiento en alta, que se está llevando conjuntamente con el Ayuntamiento, que se está trabajando a grandes pasos en él. Otro punto es la economía circular. Los puntos limpios, fundamentales. 35 millones nos estamos gastando en toda Andalucía en puntos limpios y en este caso ya tenemos en marcha 10 y ya tenemos también programado y puesto a disposición para ponerlo en marcha, ese punto limpio, en la ciudad de Córdoba. Crespo ha informado del inicio de la segunda fase del Cinturón Verde de Córdoba para octubre de este año y la adecuación como vía para senderistas, el tramo que va de la Cuesta del Reventón hasta el Colegio La Aduana, para lo que solicitará la reforma en pocos días. Justo después de esa visita, el Palacio de Congresos ha acogido el acto de constitución del Centro de Innovación Digital Andalucía Agrotec DIH Córdoba con la firma del correspondiente convenio. Este nuevo proyecto, que se inició en el año 2009, pone el foco de la industria agroalimentaria en la tecnología en la ciudad de Córdoba. La inauguración de esta sede de ventanilla única para el sector agroganadero se producirá en próximas fechas en el polígono Tecnocórdoba. Esta iniciativa cuenta con 35 entidades asociadas, contando el proyecto con más del 60% de la tecnología más avanzada de la agricultura. Además, la Junta de Andalucía ha reforzado su vinculación a diversos sectores de productividad económica, como son el de la joyería y el de la madera y el mueble, a raíz de la colaboración con las escuelas de formación del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba, en este caso firmando convenios con empresarios del sector de la joyería y del mueble y la madera. La consejera del ramo, Rocío Blanco, ha firmado dichos protocolos junto a los presidentes de UNIEMA y de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy de Córdoba y ha agradecido a dichas asociaciones su apoyo y colaboración con los centros de formación. Creo que la firma de estos protocolos sirve para reforzar ese compromiso y poner en valor el trabajo que venís desarrollando desde vuestros respectivos sectores por efectivamente esa visibilidad que es tan necesaria. Y contáis con el apoyo de los dos centros de referencia nacional para ayudaros en esa innovación, en esa experimentación, que es el santo y seña de los centros y en esa digitalización también ese IMAX de MAIC. Este miércoles nos deja otras noticias. Se las resumimos enseguida en un formato más breve. La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha aprobado las bases para sacar 37 nuevas plazas fijas de peón de limpieza en 2021. La previsión es que los exámenes se celebren en octubre de este año. Tres militares pertenecientes a la brigada Guzmán el Bueno X lograron salvar la vida de un hombre de avanzada. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, cuando el anciano paseaba por la vía pública y al cruzar la calzada cayó al suelo golpeándose la cabeza. El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y fue necesario emplear técnicas de reanimación hasta que recuperó el pulso. Una mujer de 57 años está ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Reina Sofía como consecuencia de un accidente que sufrió mientras circulaba con un patinete eléctrico en una de las calles paralelas al Vía del Norte. La caída le provocó a esta mujer un traumatismo cranoencefálico. La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de 95 plazas de bombero conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad, en turno de promoción interna mediante el sistema de oposición. Las bases se publicarán en el BOE y una vez realizado habrá 20 días hábiles para presentar solicitudes. Un total de 162 personas atendidas es el balance del operativo especial dispuesto por Cruz Roja en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba para la cobertura sanitaria de los principales eventos celebrados el pasado mes de mayo en la capital, concretamente la fiesta de los patios, la Feria Teurina y el Parque de Atracciones del Recinto Ferial del Renal. El fin del estado de alarma y la reactivación de los servicios han provocado que el desempleo descendiera en Córdoba de abril a mayo entre 1.265 personas. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Córdoba había, el mes pasado, algo más de 80.000 desempleados, un 3,9% menos que en abril, representando la mayor caída de Andalucía tras la de Cádiz. Abrimos página provincial y lo hacemos hablando de cómo la Guardia Civil localizó y desalojó el pasado 26 de mayo de madrugada un botellón que se estaba realizando en los aparcamientos de un camping de la localidad de Benamejí. En él se encontraban reunidas más de 60 personas y se levantaron 11 actas de denuncias por infracciones realizadas con práctica de botellón, incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla y por tenencia de sustancias estupefacientes. De Benamejí a Puente Genil porque los técnicos de la empresa municipal Egemasa se han reunido con un experto en una visita que éste ha realizado al entorno del embalse de Cordovilla para tratar de identificar el origen de la plaga de mosquitos que está afectando a los vecinos de las aldeas más cercanas a la zona. Son el Palomar Cordovilla y también la de Soto Gordo. Las primeras imágenes revelan que se trata de una especie muy agresiva que cría en grandes extensiones de agua y es donde más probablemente se pueden encontrar focos de crías. Y de Puente Genil nos vamos hasta Lucena porque su ayuntamiento invierte 35.000 euros anuales en el arreglo de calles del casco histórico del municipio que estaban mal ejecutadas cuando se llevaron a cabo hace algo menos de 10 años con fondos europeos. Para el parcheo de estas céntricas vías como son la de la calle Las Torres o San Pedro, el consistorio ha contratado a empresas locales con tal de incentivar la creación de empleo. Ya saben que esta semana conmemoramos la Semana del Donante. Por eso a primera hora de este miércoles el Hospital Universitario Reina Sofía ha llevado a cabo su tradicional ofrenda a todas aquellas personas donantes de órganos en el Día Nacional de los Donantes y dentro de su programa de actividades de la Semana del Donante. En homenaje a todas aquellas personas que han querido regalar vida a miembros de varias asociaciones, la directiva del Centro Hospitalario y Trasplantados no han querido perderse la cita en un día tan especial para todos ellos y para el resto. El monumento del Hospital Reina Sofía se inauguró en el 2004 y pone en valor la figura de los donantes de órganos. El dolor se puede transformar en vida, alegría y esperanza durante la pandemia. En este caso la generosidad ha ido en aumento. Y el Aula del Vino de la Universidad de Córdoba cuenta con un nuevo socio de honor de excepción. Se trata ni más ni menos que del alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha recibido en un acto que tuvo lugar en el rectorado en la tarde-noche de este pasado martes la medalla y un marco conmemorativo en señal de recuerdo. Bellido estuvo acompañado por parte de su familia, compañeros del equipo de gobierno y el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. La subdelegada del gobierno en Córdoba ha recibido esta mañana de manos del sobrino de Pablo García Baena dos libros que recogen la poesía completa del escritor cordobés. Rafaela Valenzuela trabajó con el poeta español desde 1998 hasta sus últimos días y se ha mostrado muy emocionada al poder ver cómo en el año del centenario de su nacimiento se han publicado las obras completas. La edición pertenece a Rafael Inglada y cuenta con la introducción de Juan Lamillar en un tomo y con el estudio de Francisco Ruiz Noguera en el otro. El buceo en la vida de Pablo García Baena ha permitido reunir todas sus obras porque muchas de las cosas que escribía no se llegaron a publicar nunca. La familia pensó que lo mejor desde su fallecimiento en 2018 era sacar estos libros para que su pluma quede para la posteridad. Apunten este nombre. Alberto González es el técnico mejor posicionado para dirigir al Córdoba Club de Fútbol la próxima temporada. El malagueño se ha desvinculado del Linares Deportivo ha rechazado una oferta del Albacete y está, como decimos, muy bien colocado para dirigir al conjunto blanquiverde la próxima campaña. El Córdoba Club de Fútbol comienza a moverse en el mercado de fichajes para armar su proyecto de la próxima temporada en la segunda red. Tras la salida de Miguel Valenzuela como asesor general deportivo, el club blanquiverde ha contactado, según ha podido saber Onda Mezquita 7 Televisión, con Alberto González, un entrenador que ha dirigido al Linares Deportivo esta temporada y que no prolongará su etapa en la localidad jiennense. A Linarejo González llegó el pasado verano sustituyendo a Juan Arsenal y logró el ascenso a la primera ref en su primera campaña. Además, disputó el playoff a segunda división donde cayó ante la Sociedad Deportiva Morevieta. El técnico malagueño tiene varias ofertas encima de la mesa y hay varios clubes interesados en sus servicios tras los buenos resultados conseguidos en los últimos meses con el cuadro azulillo. Hoy se ha despedido de la afición de Linares. El club ha hecho un esfuerzo, es verdad que ayer se precipita todo un poco ya para dar este paso porque el club me ha estado esperando estos días que yo decidiera. El club evidentemente tenía ilusión en que yo pudiese seguir porque hemos hecho una temporada muy completa. Tras escuchar al Albacete Balompié, Alberto González rechazó la propuesta de la entidad manchega, según las fuentes consultadas, y vería con buenos ojos tomar el mando de la nave blanquiverde para seguir creciendo como profesional. La propuesta futbolística es su principal valedora de cara a aterrizar en la ciudad de la Mezquita, redirigir al Club Deportivo Ejido 2012 el San Fernando y el Real Jaén, entre otros. La continuidad de Germán Crespo cada día que transcurre va perdiendo fuerza. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad empieza a preparar la temporada 2021-2022 en la élite del Fútbol Sala Nacional. Eso sí, lo hará con tres cordobeses menos en la plantilla. Manu Leal, Cosequi y Cordero causan baja el próximo curso. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha comenzado a planificar la próxima temporada tras lograr la permanencia en la última jornada de Liga en la Salobreja ante el Jaén Paraíso Interior. La entidad que preside José García Román anunció este martes las bajas de Manu Leal, Cosequi y Cordero para el siguiente curso y, por tanto, solo tres cordobeses continuarán en la disciplina blanquiverde. Se trata de Cristian Ramos, Boyos y Jesús Rodríguez, salvo que se fiche a otro jugador de la provincia. En el caso del portero y del 7 del Córdoba, serán los únicos futbolistas que prolonguen su continuidad en el club tras lograr el ascenso a Primera División el 1 de junio de 2019 en Menjíbar. Manu Leal, capitán del equipo, ha superado la cifra de los 200 partidos con la elástica del Córdoba Patrimonio, logrando 117 goles. Unos números que le convierten en el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club y en el máximo artillero. En el caso de Antonio Rivera, Cosequi ha jugado las últimas cuatro temporadas en la entidad y suyo fue el tanto en el penalti decisivo de la tanda ante el Real Betis Fuxal en San Pablo, en la semifinal del playoff de ascenso de hace dos campañas. Por último y no menos importante ha sido la aportación de Manuel Jesús Cordero, quien tras llegar al club en segunda B, en enero de 2017 de la mano de Antonio García, se consolidó en el equipo y formó parte, como los anteriores, del ascenso a la máxima categoría. El de Lucena estuvo un año en blanco por incompatibilidad laboral y a principios de la recién terminada temporada, José González lo reclutó para formar parte del equipo. Del resto de integrantes del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Jesús Lito, Lucas Pering y Alberto Saura, son los únicos que cuentan con contrato en vigor. Eso en cuanto al fútbol sala masculino, porque en cuanto al femenino, se acabó el sueño del ascenso en esta temporada para el Deportivo Córdoba, un jarro de agua fría del cual se están levantando las chicas de Juanma Cubero. Hemos hablado con el técnico. El campeón de la Liga Regular de Segunda División, el Grupo 3 y de la pasada edición de la Copa de Andalucía dijo adiós a la temporada, al caer en la semifinal del periodo de ascenso a la élite. La Algaida venció 2-4 al Deportivo Córdoba en Vistalegre y dejó con la miel en los labios a las cajistas. Simplemente un mal partido nos podía echar, lo sabíamos, y al final, pues bueno, no tuvimos la suerte de estar en el partido totalmente, de tener la ocasión de gol y anotarlas con otros partidos, y bueno, pues nos resultó caro. La verdad es que no hay que manchar en ningún momento la temporada del equipo. Un mal día y el formato de este año de competición condicionó al conjunto califal a despedirse del sueño antes de lo esperado, pero Juanma Cubero confía en que el equipo volverá a levantarse y a pelear de nuevo el próximo año. Seguir luchando, levantarnos de esta, intentar mantener el bloque ahora con el club, negociar y ver el bloque si podemos mantenerlo, y hacer varios retoques para un poco mantener el nivel y acaso subirlo del equipo para la próxima temporada. Por supuesto que hay que animar a todo el mundo y esperemos que en la próxima temporada tengamos suerte y luchemos por el ascenso igualmente y conseguirlo, que es nuestro objetivo. Con la herida abierta aún en el plantel, el entrenador cordobés agradece a toda la afición y a todas las jugadoras y miembros del cuerpo técnico su trabajo y su esfuerzo. El Deportivo Córdoba, ya de vacaciones, volverá a luchar por el ascenso primera la próxima temporada. Seguro que el año que viene lo vuelven a intentar. Es tiempo ahora para conocer con más detalle la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba capital y su provincia. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso en este segundo día de junio. Los termómetros en Córdoba registraron 32 grados de máxima y 12 de mínima y los vientos fueron de componente oeste flojos. Para mañana se prevén cielos poco nubosos. El mercurio oscilará en Córdoba entre los 15 grados y los 32 y los vientos serán variables flojos tendiendo a componente sur. En la provincia las buenas temperaturas serán la nota predominante. La máxima la registrará Palma del Río con 31 grados. En Montoro habrá 30 y en Prigo de Córdoba 29, al igual que en Pozo Blanco. Por su parte en Montillas alcanzarán los 28 grados de máximo mañana y en Fuentevejuna los 26. Con la previsión del tiempo nos marchamos, no sin antes recordarles como siempre que pueden seguir informados cuando lo deseen en vivacordoba.es y en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Ahora se quedan con Noticias 7 Andalucía y nosotros con la información más cercana regresamos mañana jueves a las 7 y media de la tarde. Que lo pasen bien y nunca dejen de sonreír.